Simultáneamente, más de 3 millones de niños comparten la novena Maratón Nacional de Lectura bajo el lema Rutas, caminos y senderos de papel y tinta Un viaje a la Argentina de los libros Esta propuesta de la Fundación Leer tiene como único propósito celebrar la importancia de la lectura como práctica necesaria y derecho ineludible de todos La lectura es el centro de la educación Recorrer la literatura nacional, dar a conocer nuestros autores y sus escenarios y festejar clásicos, reparar en el valor indiscutido de nuestros clásicos y de nuestras letras Hoy, para ello, nos acompaña nuestro referente capacitador el bibliotecario señor Mario Fretes, a quien le vamos a dar un fuerte aplauso Bueno, buen día Primero quiero agradecer al nucleamiento de bibliotecas escolares del distrito que ha organizado este encuentro tan lindo a las instituciones que están presentes, a los niños que van a poder disfrutar de una jornada de lectura Todos sabemos que a través de la lectura podemos conectarnos entre nosotros conectarnos con quienes aparecen en los textos, conocer otros mundos y como dice Michel Petit, es una manera también de tender puentes hacer conocimiento y, por qué no, en la transformación de la sociedad a través de la construcción de nuevas realidades y de nuevos ciudadanos Todos vamos a ser, o somos algunos y otros estamos, ser los ciudadanos de este lindo país Así que la lectura es una herramienta la cual nos va a permitir todo esto y mucho más Así que bueno, agradezco nuevamente a toda la gente que hizo posible este encuentro y bueno, vogando por siempre, además de agradecernos a la Biblioteca Popular el hecho que es un pilar importantísimo del distrito en cuanto a la lectura, en cuanto a las bibliotecas es un centro, digamos, neurálgico, a mi modo de ver, ¿no? Y bueno, esperemos que esto se repita Les deseo una linda jornada y disfruten de los textos disfruten de lo que tienen preparados los distintos protagonistas de este día tan lindo Así que bueno, gracias por todo ¡A disfrutar!